grabando 321 gracias por darle seguimiento a lo que hacemos en impolíticamente correcto la plataforma principal en el otro canal de aneo y santos que se está enterra dar 3.0 que es nuestra plataforma en youtube de análisis internacionales y ahora también somos donde se cae el show nuestro programa de radio por la roca 91.7 de 5 a 6 de la tarde de lunes a viernes si tú no te has suscrito a nuestras plataformas caramba hazlo y con esto nos apoyas a seguir creciendo gracias de antemano noticias caracol un medio colombiano digamos muy reconocido incluso a nivel regional ahora da otra primicia que sale de su equipo investigativo supuestamente cuatro de los oficiales soldados mercenarios como usted quiera llamarlos colombianos han admitido haber despachado hacia el más allá a joven el moiz dicen que dividieron el asunto por equipo y que cada uno tendría una función en específico pero lo primero que es impactante de cara al juicio crítico es aquello de que se supone que debían como se dice en buen dominicano lamberse a todo el mundo pero usted y yo sabemos que eso no fue así que al único que se la vieron fue al infeliz de joven el moiz y ni hablar de la primera dama y los hijos porque de ese caso en particular ya hemos hablado en múltiples capítulos de esta plataforma permítanme a los colegas y amigos de noticias caracol que no tengo por qué dudar de su profesionalidad pero activando al más puro estilo de Sherlock Holmes o hua 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 y roth no hércules hua y roth aquel detective de agatha christie célebre de las novelas de agatha christie activando ese sentido crítico yo voy a dudar de esa versión o con algo no estoy dudando de noticias caracol estoy dudando de la información a la que ellos tuvieron acceso yo no dudo que el equipo de investigadores de las autoridades haitianas o la policía en sí haya comunicado o le haya hecho saber o filtrado incluso ellos confesaron ellos dijeron que acabaron con joven el moiz que fueron ellos quienes tomaron la vida del presidente en sus manos y porque yo voy a dudar de la veracidad de esa declaración la de los colombianos señores unos seres humanos unos individuos unos organismos autoconscientes que son privados de su libertad durante semanas comenzando por ahí en un estado que dista mucho de la dignidad para un ser humano y que existe el revelador y comprometedor elemento de que en ningún momento se les permitió tener abogados porque esos mismos medios colombianos e incluso hasta nosotros llegaron a tocar las puertas familiares de esos oficiales diciéndonos que las autoridades haitianas no les permitieron tener abogados y ese detalle es un elemento revelador y perturbador revelador porque establece que las intenciones que tenían las autoridades haitianas no eran las de encontrar la verdad sino más bien esconderla pero perturbador por el hecho de que entonces significaba que la situación humana en la cual se encontraban esos esas personas no era para nada reconfortante yo no estoy aquí hablando de que ellos fueran unos santos o qué sé yo decir de que de que en su accionar como oficiales ya fuera de carrera porque recuerden que en Colombia en los años reglamentarios son 20 después de ahí usted es libre de hacer con su vida lo que entienda cómo ha pasado con ellos no yo estoy hablando de que aquí hay un gato encerrado a un nivel tal que se fuma todo eso entonces por qué no voy a creer yo en esas declaraciones de culpabilidad admitida por ellos porque están sobre la mesa todos los elementos para ver que ellos han sido sometidos a un proceso de llevarlos a un punto de quiebre en el cual se cante lo que sus captores quieren escuchar y es eso que ha revelado noticias caracol porque aquí lo que faltaba para cerrar la versión oficial que tenía o aún tiene muchas aristas muchas grietas era que unos cuantos de estos señores dijeran que sí y eso es lo que ellos han logrado durante tanto tiempo en el cual esos soldados han estado en cautiverio y esa es la principal razón por la cual no se les permitió tener abogados tal vez ahora sí después que cuatro de ellos con germán ribera a la cabeza admitiesen de que son los responsables de llevar a cabo ese hecho tan inhumanamente atroz ahora si usted quiere ver una sola pata de eso una solarista suelta habría que preguntarle a germán ribera y a cualquiera de los otros tres señores pero y entonces quién fue que sometió el cuerpo de jovenel moís a un ritual ahí que le hicieron esto 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 y esto y de seguro que va a pasar lo mismo que ocurrió con el plan de escape que no existía se van a quedar haciendo aspas no van a saber qué responder y ahí una vez más volveríamos al punto de inicio en lo particular a mí no me queda duda de que esos señores esos soldados mercenarios lo que usted quiera fueron torturados psicológicamente durante todo este tiempo para llevarlos hasta un punto en el cual no les quede más remedio que decir que sí que ellos hicieron aquello porque quienes los tenían presos y cautivos les vendieron eso como su única salvación ironías de la vida comprendo perfectamente que noticias caracol de la primicia no es necesario que en esa noticia como tal se aborde el tema del análisis eso es lo que estamos haciendo nosotros justamente ahora a quien le cabe en la cabeza esperar que una persona que no ni siquiera oigan esto que se me olvidó decirlo y lo traigo a mente ahora personas que ni siquiera a las que ni siquiera se les permitió tener contacto con sus familiares uno de ellos no se sabe cómo logró establecer conexión con la embajada colombiana en república dominicana y sólo así se pudo saber algunas cosas que aún se desconocían pero además yo vuelvo a recordar señores cómo es posible que se tome como buena y válida esta declaración en momentos que hace dos semanas cnn oigan cnn publicó un reportaje en exclusiva en el cual fruto de una investigación de ese medio norteamericano se dio a conocer que las personas involucradas en la investigación de este caso estaban recibiendo llamadas de personajes anónimos que bajo amenazas les les estaban induciendo a hacer la investigación quitando y poniendo nombres pero más aún hace una semana y media el juez principal que llevaba ese caso renunció y ahora entonces noticias caracol se hace eco de este tema de que germán ribera y tres soldados más habrían cantado y habrían admitido la culpabilidad miren hasta yo viéndome en la situación de esos señores no hubiese esperado tanto hubiese dicho si fui yo que lo hice pero sáquenme de aquí mándenme a mi país ahora si las autoridades haitianas esperan que esto se quede así y que con esa declaración sea más que suficiente para cerrar esto vamos a cruzarnos los brazos porque nos parece que están cometiendo un nuevo error de cálculo